Hola, buenos días. Soy Rael, profesor de automatas programables y lo que vamos a ver hoy aquí es por qué se programa un contacto normalmente cerrado como abierto. Entonces vamos a hacer cuatro combinaciones posibles, cuatro casos y lo que vamos a ver es un marcha-paro de una salida. Entonces, bien, caso número uno. Aquí arriba tenemos programado a un automata, S1, en este caso sería el pulsador de marcha, S2, pulsador de paro. Como vemos, S1 lo tenemos programado como un contacto, perdón, está cableado como un contacto normalmente abierto. Y S2 está cableado eléctricamente como un contacto normalmente cerrado. Bien, por aquí arriba tenemos una línea de positivo, es decir, 24 voltios. Por lo tanto, cuando pulsemos S1, eléctricamente se nos cerrará el contacto y nos llegará a la entrada del PLC un positivo, es decir, 24 voltios. Sin embargo, en el pulsador de paro, como es un contacto normalmente cerrado, siempre nos llegan 24 voltios. En el momento que S2 lo pulsemos, se nos quedará abierto y al automata le llegarán 0 voltios. Por lo tanto, ¿cómo programamos esto en el PLC? Pues bien, S1, que es el pulsador de marcha, pasará a ser programado como un contacto normalmente abierto. Por lo tanto, en el momento que pulsemos eléctricamente le llegarán 24 voltios a la entrada del automata y este contacto que es abierto se nos cerrará, dejando conducir la corriente. S2, como eléctricamente está cableado como normalmente cerrado, siempre le llegan 24 voltios, por lo tanto, siempre está dejando pasar la corriente. Se nos activa la salida Q0.0, activando la realimentación de Q0.0. Por lo tanto, en el momento que ya dejamos de pulsar S1, aquí ya tenemos un negativo, 0 voltios. S1 se nos quedará como abierto y S2 seguirá conduciendo corriente porque tenemos 24 voltios en la entrada del PLC. En el momento que pulsemos S2, aquí ya tendremos 0 voltios, por lo tanto, este contacto se nos quedará como abierto. Ya no permite el paso de corriente y estamos realizando el paro o la desactivación de la salida Q0.0. Este es el caso más común, el caso en el que el pulsador de marcha es un contacto normalmente abierto y el pulsador de paro es un contacto normalmente cerrado, pero nos podemos encontrar otras tres combinaciones. Pasamos al caso 2. El caso 2 es el caso en el que nos podemos encontrar que han utilizado dos contactos normalmente abiertos, tanto para la marcha como para el paro. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a tener 24 voltios en la línea común del positivo. En el momento que pulsemos S1, obtendremos un positivo en la entrada del automata y en el momento que pulsemos S2, obtendremos otro positivo en el automata. La marcha y el paro. Entonces, ¿cómo programamos ahora estas nuevas señales? El S1 pasa a funcionar igual que en el caso 1, ya que se cablea exactamente igual. En el momento que pulsemos el botón, a la entrada nos llegará un positivo, es decir, 24 voltios, y S1 se nos cierra. S2 lo tengo programado como negado. ¿Qué significa como negado? Estoy vigilando que no tenga señal a la entrada, es decir, que no tenga 24 voltios. Si no tengo 24 voltios, dejo pasar la corriente. Por lo tanto, pulso S1, este se me cierra, no pulso S2, no tengo 24 voltios en la entrada, activo Q0.0 y entra la realimentación por debajo. Entraríamos por aquí. Dejo de pulsar S1, este se me abre, ya no pasa corriente por aquí. Estamos entrando por la realimentación de Q0.0, sigo sin tener el S2 pulsado, no tengo 24 voltios. En el momento que pulse S2, tengo 24 voltios y el contacto normalmente cerrado pasa a ser abierto, por lo que corta el paso de corriente hacia Q0.0. Desactivaríamos Q0.0, caso número 2. Vamos a ver el caso número 3, donde eléctricamente han utilizado que S1 pasa a ser un contacto normalmente cerrado, S2, que sería el botón de paro, pasa a ser un contacto normalmente abierto, por lo tanto, a S1, al automata, siempre le están llegando 24 voltios. Por lo tanto, ¿cómo lo programaríamos para activar Q0.0? Para activar Q0.0, con el pulsador de marcha, cuando no tenga S1, pasará corriente. No tendré S1 cuando pulse S1 y aquí no tenga 24 voltios, es decir, tenga 0 voltios. Cuando no tenga 24 voltios, cuando no tenga 24 voltios, pasará la corriente. Cuando no tenga pulsado S2, cuando no tenga otra vez 24 voltios, activaré Q0.0. Y entrará la realimentación. Muy bien. Cuando deje de pulsar, ya no entrará por aquí, por la rama de arriba, y entra por la realimentación. Como le he puesto, cuando no tenga 24 voltios, pasará la corriente. En el momento que yo pulse, voy a tener 24 voltios, un positivo, y este contacto pasa de cerrado a ser un contacto abierto. Por lo que cortaría la alimentación a la bobina Q0.0. Este sería el caso número 3. El caso número 4. El caso número 4 sería si eléctricamente estamos utilizando dos contactos normalmente cerrados para hacer el marcha y el paro. S1 lo tenemos como cerrado. Y S2 lo tenemos también como normalmente cerrado. Por lo tanto, por defecto, siempre voy a tener en la autómata, en cada entrada, un positivo, es decir, 24 voltios. Muy bien. ¿Cómo lo programaríamos? S1. Cuando no tenga 24 voltios, pasará la corriente por aquí. Cuando no tenga 24 voltios, como ahora sí que los tengo, no estoy accionando Q0.0. En el momento que yo pulse, ya no tendré 24 voltios, ya tengo un negativo. Y por aquí ya tendría paso de corriente. El paro, como siempre tengo 24 voltios en la entrada, hasta que nadie pulse, este contacto lo tengo activado. Es decir, por aquí estaría pasando corriente también. Porque siempre tengo 24 voltios, por lo tanto, este contacto es como si estuviese cerrado. El contacto activaría Q0.0, entraría a la realimentación, suelto S1, vuelvo a tener 24 voltios, volvería a tener 24 voltios. Este contacto se me vuelve a quedar así cuando no tenga 24 voltios. Por lo tanto, ahora estamos por la rama de abajo. Como este contacto está con 24 voltios, hasta que alguien apriete el botón de paro, en el momento que apretemos el botón de paro, aquí tendremos un negativo y este contacto se quedará abierto impidiendo el paso de corriente a Q0.0 y cortando la señal, la salida. Por lo tanto, tenemos cuatro casos diferentes de un marcha-paro independientemente de cómo están cableadas las señales eléctricas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante saber cómo está hecho nuestro hardware, es decir, la parte eléctrica de nuestra máquina, para poder hacer la programación de una manera o de otra. Siempre se pueden utilizar contactos abiertos y contactos cerrados. La única diferencia es que nuestra programación va a ser distinta. Gracias por asistir y por atenderme y cualquier duda, pues ya sabéis, podéis contactar conmigo a través del campus o a través de la red YouTube. Muchas gracias.